Bueno, ¿cómo anda Antonio Rico? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bien, acá estamos. Bueno, ¿qué me cuenta? A ver, ¿qué está viendo últimamente? No, creo que se puede hacer una suerte de, yo diría, análisis de lo que se está yendo y de lo que están haciendo sin calificar dentro del ámbito de la política argentina. Digo, Mauricio Macri prácticamente no está jugando, o si juega, juega entre telones. Digo, un presidente que tuvo la oportunidad de repetir y no lo hizo, otra presidenta como Cristina está jugando entre bambalinas, pero no juega. Otro presidente es Alberto Fernández, un presidente, no le gusta la gestión, pero es un presidente. Está todavía. Bueno, Elisa Carrió. Carrió. Elisa Carrió. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con que están todos pisando los 70 años o si la política es algo que utiliza al hombre un tiempo y después depende el hombre como lo va expulsando, como que se desgasta y se termina, ¿no? Sí. Pero lo curioso es lo que se viene. Digo, intento ver lugares importantes y va a advertir Andrés y la gente que no tienen un color político definido, que tienen que ver con las personas y las zonas. Entonces, digo, capital federal, importante. Provincia de Buenos Aires, importante. Córdoba, importante. Santa Fe, importante. Vamos uno por uno. Vamos a pensar por la nación. Vamos a pensar por la nación. La nación aparece un fenómeno que se llama Javier Milei, que no sabemos todavía si quiere jugar para adelante o con estas locuras de que aparece su candidata a vice pegando a la tela de Carlotto, lo que quiere es poner una cantidad de diputados y senadores y esperar a otro turno. No sabemos a qué está jugando, que dólar sí, que ahora no, que no se puede, que es una bolsa de moneda, que espere. Pero es algo nuevo dentro de este escenario. Ahora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pro. Jorge Macri. Sí. Provincia de Buenos Aires, kirchnerismo puro. Axel. Lo que parece que viene. Yo no estoy hablando de resultados de elecciones. Santa Fe, me parece que aparece, que ya apareció, más allá del resultado, un nuevo líder del radicalismo. Ularo. Maximiliano Pujaro aparece como el hombre que va a buscar ser la visibilidad del radicalismo que viene. Sí. Más como uno lo ha visto en los últimos dos años de campaña, es un gran inquieto. Así que, volvemos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pro. Provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo, Santa Fe, la Unión Cívica Radical, Entre Ríos, perdón, este, Córdoba. Largora. Sí. Peronismo no kirchnerista, diríamos. Sí, peronismo cordobés. Es una raza aparte, Antonio. Bueno, entonces ahí podríamos sumar a los que se van a Chiaretti. Sí. Hay como un recambio, como que yo me voy y usted se queda. Sí, es cierto. Un recambio internacional que no sabemos para dónde. A ver, ¿tiene que ver esto con el pensamiento político? O sea, ¿puedo decir que todos los seguidores de mi ley son de ultraderecha? No. No. Son pobres cagados de hambre, son jóvenes que ven la, que tienen un ejemplo en esa rebeldía del león que grita, cuando uno era joven era así también. Sí. Entonces se ven espejados. Una nueva rebeldía. Una nueva rebeldía. Provincia de Buenos Aires, kirchnerista, no, es gestión de, me parece que es gestión de Kicillof. Sí. Está. Sí. Provincia de Santa Fe, no lo quiero analizar, porque estamos ahora de la, de la, de la elección, me parece que hay que ser respetuoso. Este, y Córdoba, me parece que bueno, que tiene esto, esta, esta idea de que el cordobés, soy cordo, el cordobés siempre fue cordobés. O sea, me parece que son absolutamente defensores de su provincia, este, y son, son, vio que uno decía corrientes, república de corrientes, decía. Sí. Históricamente, corriente era una república aparte. Es decir, Argentina tiene problemas, corriente no va a ayudar. Sí. Sí. Me parece que Córdoba es esto, se ha transformado en casi una república aparte de cómo funciona la Argentina con su economía. O sea, esto era un poco el ver que algo viene. Sí. Algo ha cambiado. Los actores que decidían ya no deciden, o si deciden, deciden entre bambalinas. Sí. Y bueno, habrá que, habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo esto y quién va ganando seguramente algún espacio. Hoy, yo no creo que los santavecinos sean radicales, ni los cordobeses sean peronistas, peronistas no kirchneristas, ni los porteños sean del PRO, sino es una, la gestión de, probablemente el porteño, es porteño. Sí. Claro. Y te cuesta ser, te cuesta mucho ser porteño y peronista. Es como que no podés ser porteño y peronista. Ok, es difícil. Es difícil. Yo, porteño, sos. Pituquito. Estás en escalón más arriba. Claro. Bueno, Antonio, ¿le queda algo más? No, 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 estamos, no. Nos vemos la semana que viene. Hablamos después de las elecciones santafesinas. Hasta la próxima, Antonio. Un abrazo. Un abrazo.